Pintaste mi vida de otro color, eh, desde que te vivo yo estuve en letrío, eh, y cuando vengo contigo la nube se ve a pasar, y cuando te bello princesa ya sale el sol, cada noche un sueño por verte, un muero por dentro, a mí me regreso, tú y yo, estamos nacidos para estar juntos, e vamos Hammond, estamos perdiendo el tiempo de que yo tu editions me siento solo, me haces salto, estamos perdiendo el tiempo de que me quedo tuкиo, me siento solo, me haces salto, estamos perdiendo el tiempo de amos, quiero Essay Owec. tenemos que hablar, en tu cuerpo que quiero soltar, . desay o Tama o Tama o y. un En tu cuerpo que quiero volar, en tu cuerpo que quiero tomar Con tu cuerpo de reina me eres la sola que yo quiero Eres la única que me ha oído temblar Quiero que vuelvas conmigo otra vez más, por favor Quédate en mi cama, ve que te haya una vez más Cada noche, sueño por verte, vuelvo volviendo a mí y me duele Tú y yo, estamos nacidos para estar juntos Estamos perdiendo el tiempo, ven que quiero tu tiempo Me siento solo, y te haces alto Estamos perdiendo el tiempo, ven que quiero tu tiempo Me siento solo, y te haces alto No perdiendo el tiempo, no quiero dejar tu boca, me entusiasmo que quiero volar, me entusiasmo que quiero tocar. No perdiendo el tiempo, no quiero dejar tu boca.